¿Cómo? Presentarte. ¿Yo? Soy Luis Ospina. Soy Luis Ospina, cineasta colombiano. En el cine había muy pocos referentes antes de que nosotros llegáramos. Es decir, Cali sí tuvo una tradición cinematográfica en la etapa del cine mudo. En Cali se hizo la primera película muda de largometraje que fue María, inspirada en la novela de Jorge Isaacs. Pero ya al venir el sonido, bueno, en Cali se hizo la primera película sonora que fue Flores del Valle y también se hizo la primera película en color que fue La Gran Obsesión que se hizo a mediados de los años 50. A partir de ahí el cine prácticamente desapareció de la ciudad de Cali. Entrados los 70, en el año 71, comenzó esta colaboración entre Mayoru y yo y Andrés Caicedo también, lo que después se vino a llamar como el Grupo de Cali. A partir de ahí del año 71 hasta el año 91, el Grupo de Cali, o también me dicen Caliwood, produjo un cuerpo muy grande de películas, no solo documentales, sino películas de ficción, cortos y largometrajes. Tuvimos un grupo de amigos y cinéfilos que tuvimos un cine club, una revista de cine que se llamó Hall Cine, y trabajamos intensamente durante esos 20 años haciendo todo tipo de películas y todo tipo de temáticas. Yo creo que de cierta forma nosotros nos inventamos una ciudad, o por lo menos fuimos en busca de una ciudad, porque justamente en el año 1971 en Cali se realizaron los Sextos Juegos Panamericanos. Sextos Juegos Panamericanos cambió completamente la ciudad. Cali, que era una ciudad pequeña, con mucha vida de barrio, algunas construcciones viejas, pues las fuerzas vivas de la ciudad decidieron volver a Cali, una ciudad moderna. Los artistas de la ciudad, no solo los cineastas, sino también los artistas plásticos, los fotógrafos, nos pusimos a registrar esa ciudad que estaba cambiando, ¿no? Porque, queramos o no los documentalistas, siempre estamos filmando lo que está en tránsito de cambio, o en tránsito de desaparecer. Andrés Caicedo siempre tenía esa frase de morir y dejar obra. En el caso de él, pues, fue cierto, ¿no? Él se suicidó a los 25 años y dejó una obra inmensa, no solo de literatura, sino también de crítica de cine y de teatro. Pero, pues, su vida fue corta, es decir, su vida artística, por así decirlo, pues, duró un poquito más de 10 años. Y él también, pues, en alguna parte dice que uno puede morir tranquilo confiando en unos pocos buenos amigos. Cuando yo leí eso, fue que yo dije, yo tengo que conservar la memoria de mi amigo muerto y por eso hice la película Andrés Caicedo unos pocos buenos amigos, 9 años después de su suicidio, porque me preocupaba que ya las nuevas generaciones no sabían quién era él. ¿Ustedes saben quién era Andrés Caicedo? ¿Qué? ¿Usted tampoco sabe? No. ¿Usted tampoco sabe quién era Andrés Caicedo? Y también lo que pasa es que Andrés Caicedo murió prácticamente inédito. Se suicidó el día que salió su primera novela que vio a la música. Por otro lado, pues, está Carlos Mayolo, que murió ya muchos años después, en el 2007, del cual yo también quería dejar memoria, porque yo lo conocía a Mayolo desde los 7 años, fue uno de mis más viejos amigos y colaboramos en co-dirección en películas. Era un compañero de farra de él y de largas conversaciones y compartimos muchísimas cosas, y sobre todo un sentido del humor y un juego con el lenguaje que era maravilloso con él. Y entonces, pues, en todo comenzó por el fin, pues, yo trato de guardar memoria de ellos dos. También porque, pues, la película, entre otras cosas, no solo es sobre la amistad, sino también sobre la autodestrucción, ¿no? La destrucción a corto plazo, que pues es la de Andrés Caicedo, y la autodestrucción a largo plazo, que fue la de Carlos Mayolo. A veces yo contesto que sí, que es una película que yo estaba haciendo toda la vida, porque, digamos, yo salgo en la película desde que tengo 3 años hasta que tengo como 64, 65 años. Y yo soy una persona que ha acumulado mucha información. Yo soy un archivista. Entonces yo he guardado no solo lo que tiene que ver conmigo, sino lo que tenía que ver con mis amigos, con el grupo de Cali, con el Cine Club, la revista. Y cuando llegó el momento de hacer esta película, pues, que ya es una película sobre la vida, mi vida, fueron muy valiosos. Yo veo como si toda mi obra de estos 45 años haya... podría ser como un work in progress. porque en esta última película yo hago como una suma de todo mi trabajo y el trabajo de mis amigos.